Hola amigas y amigos que nos ven por mi canal de YouTube, recuerden soy Wilson Alonso y hoy vamos a estar cocinando un omsiquil que es un pipián en lengua maya que se va a elaborar a partir de semilla de calabaza tostada mezclada con achiote y vamos a hacer un omsiquil de frijol tierno este frijol tierno nos va a aportar muchas propiedades a la preparación y pues estamos haciendo esta cocina que es enfocada un poco a la cocina de cuaresma que estamos en este tiempo de cuaresma, también vamos a elaborar una chaya cabash, para los que no conocen la chaya ahorita les vamos a hablar sobre la planta la chaya cabash pues básicamente cabash es simple en maya y la vamos a hacer en un zancochado que es un hervido pero lo importante que quiero que aprendamos hoy es a conocer la semilla de calabaza que vamos a utilizar para tostarla y molerla porque esa semilla de calabaza nos sirve para otras preparaciones como el ziquilpá, como el toxel, como esa semilla de calabaza que sirve para hacer unas pepitorias que son unos dulces que se elaboran aquí en la zona, pues vamos a iniciar y para ello vamos a necesitar unos ingredientes muy importantes que son la semilla de calabaza, el achiote, el frijol y agua el ingrediente que vamos a usar es un rollo, más bien vamos a usar dos rollos de frijol tierno recuerden que la milpa, el frijol y el ives pues son estas plantas que se enredan en el árbol o en la planta de maíz y pues ahorita es temporada de frijol tierno, vamos a irlo desgranando poco a poco hasta extraer las semillas este es un frijol, ahorita se ve morado pero cuando ya empieza a secarse va cambiando el color entonces lo que voy a hacer es que vamos a desgranarlo y vamos a traer todas las semillas también quiero comentarles que ahorita en el mercado de Jalachón de fui hoy esta mañana a comprar podemos conseguir este producto, recuerden consumir local, recuerden consumir fresco recuerden consumir a nuestras comunidades y pues aprendan un poquito de los sabores de la tierra pues esta es la última vaina de frijol, ya lo desgrané, ya le quité de la semilla ahora lo que voy a hacer es que voy a poner este frijol en el agua para que empiece a cocinarse mientras yo lo vaya a poner en el agua y empiece a cocinarse voy a diluir esta, le llamamos pepita roja porque tiene achiote en agua y luego lo voy a colar para que pueda tener el color característico del pipián entonces vamos a agregar el frijol vamos a diluir la pasta roja en un poco de agua perdón, no es pasta roja, es recado rojo lo que vamos a hacer es que al diluirlo vamos a activar nosotros el color y vamos a hidratar la semilla de calabaza en el resto de agua que separe voy a diluir también la masa mientras tanto vamos dejando que aquí la pepita de calabaza roja se vaya hidratando tomamos una bolita de masa y lo metemos en el agua para empezar a diluir si usted no lo quiere hacer así a mano puede utilizar una licuadora y lo va a hacer mucho más rápido diluida la masa y veamos que el frijol ya está hirviendo vamos a agregar esta en la olla esta es la mezcla nada más de agua con pepita de calabaza roja inmediatamente se va cambiando de color nuestra preparación aquí está surgiendo efecto la pepita de calabaza roja está mezclada con achiote pimienta y un poco de chile la pepita de calabaza roja empieza a hervir y empieza a hacer su efecto en el frijol le va cambiando un poco el color obviamente va cambiando la textura y lo que hay que ir observando de vez en cuando es si el frijol ya se ha cocinado porque recuerden que este frijol al ser tierno tiene una cocción mucho más rápida que un frijol que fuera seco vamos a ver vamos a observar que ya está hirviendo miren ya está hirviendo el frijol ya podemos ir tanteando para ver si el frijol ya se desbarata solo vemos que si eso quiere decir que ya se cocinó vamos a agregar un poco de sal y ahora lo que voy a hacer sin que este deje de de hervir voy a agregar la masa que ya diluimos en agua anteriormente y lo voy a agregar poco a poco para que el pipián empiece a tomar su cuerpo y su forma agregamos el resto de la masa y vamos a dar un ligero hervor de 10 a 15 minutos para que termine de espesar la sal haga su efecto y podamos servir así de simple, así de sencillo, así de saludable es que podemos tener este plato en la mesa del maya contemporáneo, del maya yucateco para la otra preparación vamos a elaborar una chaya cabash entonces voy a utilizar las hojas de la chaya estas hojas de la chaya por su nombre en maya chay vamos a ponerlas en agua hirviendo solamente tenemos que poner la olla que puede ser de barro una olla de aluminio, de peltre, lo que tenga usted en casa y la ponemos a hervir lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar estos tallitos y lo vamos a dejar caer en el agua luego que lo dejemos caer y nosotros hayamos puesto las hojas de la chaya lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y nos vamos a empezar a elaborar la pepita de calabaza tostada y luego la vamos a moler para que esta sea nuestra acompañante de la chaya algunas personas ponen también los tallitos entonces yo voy a poner las hojas y voy a tirarle unos tallitos para tener el sabor dulce de la hoja de chaya vamos a poner las tiernas, las hojitas que son tiernas están suavecitas con todo y tallo para poder tener sabor dulce solamente voy a quitar los tallos gruesos de la chaya o de la hoja de chaya que está un poco más viejita o que tiene mucho más tiempo esta chaya hace rato en el mercado la compramos es temporada de chaya porque estamos en temporada de semana santa es una temporada ideal para consumir la chaya la chaya es diurética se puede consumir en agua se puede consumir en tamales como el sotovichai como el brazo de reina también hay una preparación que se hace de esta chaya tostada en el comal con un poco de naranja agria y se hacen unos tacos muy riquísimos que no me acuerdo muy bien el nombre pero ahorita en los comentarios del video les escribo cómo se llama esa preparación y en estos días de cuaresma vamos a ir preparando también esa chaya para que conozcan cómo hacer un taco de chaya tostado creo que es suficiente de chaya vamos a dejar hervir y acompáñenme al comal para ir tostando las pepitas y empezar con la siguiente preparación esta parte es muy importante porque muchas de las recetas que vamos a ir viendo a partir de esta tienen que ver con la preparación de la semilla de calabaza molida vemos que el comal está caliente y lo que vamos a hacer es que vamos a poner la calabaza la semilla de calabaza entonces no lo vamos a descuidar vamos a irlo moviendo poco a poco porque apenas lo estemos nosotros poniendo en el comal este se va tostando entonces que lo hemos quitado no lo vamos a ir dignitar mas una vez que esté tostado lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar del comal para que éste no se los quede negro al momento de molerlo repita de calabaza tostada y ya tenemos instalado el molino si usted no tiene molino en su casa no hay ningún problema puede utilizar un molcajete para molcajetear la semilla puede utilizar una licuadora o puede utilizar un procesador en caso de que no tengan ninguno de ellos póngase a llorar no no es cierto agarra una bolsa y en una bolsita puede ir pegando la semilla hasta que éste se convierta en polvo entonces lo que vamos a hacer ahora es poner en la semilla de calabaza en el en la en el molino y vamos a checar si el molino se encuentra apretado vamos dando unas primeras moliendas y vemos que el molino si se con si se encuentra apretado inmediatamente ustedes empiecen a moler se va a empezar a liberar los aromas estos aromas que me encantan mucho de la cocina yucateca que es el de la semilla de calabaza tostada usted tendría que hacerlo en casa para que éste pueda acercarles un poquito a yucatán desde sus hogares recuerden que la calabaza la semilla de calabaza la podemos encontrar como semilla de calabaza menuda si usted tiene en su ciudad y lo que hacemos es empezar a moler solamente le vamos a dar una molienda de una en una ocasión y con esto tenemos lo de una o dos porciones de calabaza tostada para que podamos comer nuestra chaya cabash vamos a hacer las tortillas ustedes saben que a mí me súper encanta hacer tortillas para probar nuestros platos y también voy a poner unos chiles habaneritos azar aquí tengo unos es un palito obviamente este palito es de glicote que no le va a hacer nada al chile vamos a irlos este clavando como una brocheta y lo voy a hacer en una brocheta porque lo voy a poner a fuego directo porque el comal me va a servir para obviamente la la tortilla y para que yo tenga espacio y yo pueda sacarlo luego cuando yo quiera en algún momento del fogón a mí los chiles para mi tamulado lo tengo que hacer directamente al fuego casi no me gusta que esté en el comal voy a ponerlo de este lado para que ustedes mientras yo voy a hacer unas tortillas vayan observando que se vaya asando y por ahí de sus pantallas me vayan diciendo se está acabando el chile porque a veces se me olvidan entonces voy a tomar una una bola de masa ligeramente grande porque voy a hacer un pencuch recuerden que las tortillas en yucatán tienen distintas formas distintos tamaños y depende de la forma y el tamaño es como lo vamos a llamar pues aquí voy a hacer un pencuch una tortilla ligeramente grande y estoy utilizando un comal tabasqueño no de esos comales que utilizan en tabasco y pues obviamente va a tener una forma más curva he hecho ha hecho algunas lecturas en donde nos hablan sobre los comales en yucatán los comales relativamente estén por los estudios que han hecho los arqueólogos pues ellos comentan que hay la posibilidad de que el comal ha llegado hace aproximadamente mil mil cien años entonces relativamente las tortillas aquí en la zona en yucatán específicamente son jóvenes jóvenes de mil años yo ya tengo el pencuch lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el comal y lo vamos a dejar ahí para que se empiece a cocinar mientras vamos viendo cómo van los chiles miren qué bonito se va asando esto observen ya no es necesidad de agarrar una pinza de hilo volteando con una pinza lo vamos poniendo otra vez al fuego y bueno les comentaba de las tortillas existen variedades de tortillas está el pencuch por la forma y el tamaño está el pingua que el pingua es un poco más pequeño pero es un poco más grueso y se puede cocinar se puede cocinar de manera subcinericia o cinericia en rescoldo el rescoldo también es una de las técnicas que se hacen en la cocina este en yucateca y se está muy marcada en la cocina maya eso nos habla de que hay productos que van directamente en la ceniza o el carbón vamos viendo cómo va aún le falta no lo podemos voltear porque se nos puede quebrar entonces recuerden que para hacer una tortilla pues utilizamos aquí un plastiquito pero puede utilizar una hoja de plátano para hacer más eco friendly más ecológicos y éste lo que voy a hacer es que con los tres dedos de la mano derecha pues voy a ir girando y con el dedo más chiquito de la mano pues voy a ir dándole la forma ¿no? pues voy haciendo lo grueso y al mismo tiempo le voy dando la forma redonda a ver si éste ya quiere voltearse miren ya lo volteamos y obviamente la tortilla va agarrando forma entonces que voy a hacer voy a voltear también los chiles para que éstos se vayan asando uniformemente y yo tenga una salsa este de asado muy muy continuo muy rico vamos a sacar esta tortilla que ya está lista un pencuch o penchup como le conocen en algunas zonas vamos a poner esta también en el comal agua para que empiece a hacer efecto las chiles están en su punto bueno vamos a darle una asadita más porque hay unas paredes que todavía hace falta que se hacen entre tanto voy a hacer una tortilla y ya tenemos en el fuego nuestro omsiquil bu'ul que es un pipián de frijol también tenemos una chaya cabash que también ya está en su punto esperando que las sirvamos para comer unas tortillas recuerden que también hicimos pepita tostada pepita molida esta receta me interesa que la aprendan porque nos va a servir para en la próxima hagamos un brazo de reina o un sotobi chai y pues ustedes pues ya tengan la receta completa en caso de que no puedan conseguir semilla o pepita de calabaza molida pues puedan hacer su semilla o su pepita de calabaza molida y tostada en su casa si usted no tiene un molino también puede utilizar un procesador una licuadora y con y si no pues en algún en una bolsita de plástico o de o de una bolsita de de esas que pueden hacer con tela machacarla y pues obviamente vamos a tener ahí la 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 textura que queremos de la preparación mientras tanto voy a poner esta por acá y voy a empezar a elaborar la salsa no puede faltar la salsa de habanero para nuestro omsiquil bu'ul vamos a sacar el chile pasado del palito en el que le hemos puesto también vamos a quitarlo es necesario que le quitemos las dos palitos que donde se cuelga el chile porque evidentemente ya se quemaron voy a agregar un poquito de sal para que me ayuda a molerlo con más facilidad ya pelamos nuestras naranjas agrias lo que voy a hacer es empezar a tamular se tamula con facilidad porque el chile ya está casi completamente cocido miren nada más ustedes saben que no podemos comer algún plato de cocina y frateca sin que tuviéramos el elemento picante este que te invita a seguir comiendo este que te enví te va a invitar a hacer una tortilla y a ponerle un poquito de chilito porque ustedes saben que el picante pues como se lo dije anteriormente te invita a comer a mí me está aguando la boca como no tiene ni idea y eso que solamente lo estoy tamulando aún no le he puesto la naranja agria vamos a tratar de que no tengamos chile tan tan entero sino más bien tamulado yo lo que voy a hacer es agregarle la naranja esa naranjita agria si usted no tiene naranja agria puede ponerle limón y si quiere asemejar un poco al sabor que nosotros pues tenemos en yucatán de la naranja agria pues ponga una porción de limón por dos porciones de naranja dulce y probablemente lleguen a esa acidez y dulzor que la naranja agria tiene aquí en nuestro estado también es importante que ustedes conozcan que muchas ciudades del país hay la naranja agria en los parques solamente que no sabemos qué naranja agria me ha tocado ir a michoacán y ver que la naranja agria se encuentra en los en el mero centro de de morelia entonces ahí puede ir a a ver si no se ha caído una naranja y puedes hacer tu chilito habanero asado creo que con esto es suficiente solamente voy a mover con la cuchara para para verificar que esté completamente bien de sal si usted no sabe hacer salsas mueva nuestro canal en nuestro canal tenemos una sección de salsas no tenemos la las salsas en parte 1 parte 2 para que usted aprenda a hacer salsas vamos a darle una probada a ver qué tal le falta un poco de sal y listo ya está para comer nuestro omsiquil y voy a hacer para la chaya cabash les voy a sugerir porque te les voy a enseñar a comer la chaya cabash les voy a sugerir que lo comamos con un habanero así crudo porque va a liberar el aroma va a liberar el picor y va a liberar el sabor bien pues tenemos listo el omsiquil y tenemos listo la chaya cabash qué les parece si primero les enseño a comer una chaya entonces voy a buscar la que ya está en su puntito recuerden que pusimos a hervir agua agregamos la chaya y luego solamente le pusimos sal así de simple pueden sustituir el producto yo creo que no tendrían que conseguir chaya para que puedan decir que es una chaya cabash en las casas comunes pudieran utilizar un plato para hacer su chaya pero nosotros utilizamos esta maravilla para hacer nuestro este en preparación de chaya cabash les voy a explicar cómo funciona no hay presentación aquí es ir directo a la preparación tenemos acá una tortilla un pen cuchito vamos a hacer ya se me está aguando la boca vamos a cortarlo vamos a ir rompiendo de esta forma vamos a poner podemos hacer algo generoso vamos a poner tortilla y media un pen cuchito y medio nada más miren nada más yo lo que voy a hacer es que voy a sacar un poco de las hojas de la chaya está calientísimo miren eso aparentemente es un producto simple sencillo ponemos suficiente y ahora lo que vamos a hacer es poner el caldo un caldo verdoso el mismo color se lo da la chaya cuando se va cocinando aquí ya tenemos bastantes nutrientes uy papá miren eso nutritivo saludable llenador y ahora uno de los ingredientes importantes que tuvimos hoy en la mesa y en la preparación que es la pepita de calabaza tostada y molida vamos a agregarle suficiente este le va a dar el sabor este le va a dar el aporte proteínico o proteico que tenemos en el en el plato y vamos a vamos a agregar un habanero yo les decía que en este caso el habanero lo que vamos a hacer es que va a ser un habanero fresco voy a cortar unos cuantos uy miren nada más vamos a agregar el habanero y ahora aquí si recomiendo un limón vamos a cortar un limón miren nada más miren limoncito papá del que se da aquí en la quinta este caso el limón persa si usted tuviera un limón pais pues obviamente tendría otro sabor en la presentación ok vamos a agregarle aquí yo creo que lo más difícil que hay que hacer a ver si me ayudas a elevar la toma espero que no se les está aguando la boca porque yo estoy salivando lo más difícil que hay que hacer en estos casos es probar y nada más bocado bocado vamos a poner un poquitito de la pepita más y provecho ahora vamos a presentar el otro plato que también es riquísimo que podemos consumir ahora en tiempo de semana santa porque no contiene carne para aquellos que cuidan la vigilia en tiempo de semana santa lo que vamos a hacer es sacar un poquito del frijol miren la textura del pipián esta textura que nos va a ayudar a entender cómo es un pipián recuerden que un pipián pues tiene que tener una base de semilla de calabaza y a este en el caso de la de este pipián de frijol omsiquil buul pipián de frijol pues obviamente le agregamos hace ratito un frijolito tierno una textura terza la textura terza se la va a dar la masa y aquí este no necesita gran presentación lo único que necesita es que nosotros tengamos muchas ganas de probarlo entonces lo que vamos a hacer es agregar esta salsita de habanero recuerden que pueden visitar nuestros otros videos donde estamos haciendo salsas voy a agregar un poquito así nomás así fácil, así sencillo voy a tomar una tortilla de las que hicimos en un comal tamasqueño le voy a dar un bocado recuerden soy Wilson Alonso suscríbanse al canal compartan para que más gente conozca la cocina yucateca esa cocina de raíz consuman local estamos en Jalachó estamos en Yaxé centro etnogastronómico provechito ¡Gracias por ver el video!